¡Aprendí, gira! ¡Ay, qué calentito! Muy bien, calentito que está frío eso. Che, muchachos. ¿Leyeron las declaraciones del ingeniero Álvaro Alzogaray en los diarios? Yo organizo otra rifa. ¿Qué rifa? ¿Cuándo organizó una rifa el ingeniero Álvaro Alzogaray? Bueno, ¿y no te acordás que la rifa que organizó? ¿Pero qué rifa? La del 9 de julio, la de... Pero no, pero eso no era una rifa. Eso eran bonos. Y bueno, y bonos, y rifas no lo mismo. Cuando se la rifan, nos ponen bonos números tantos. Bueno, escuchame, por favor, escuchame, Mingo. Eso no era una rifa. Eran bonos patrimoniales. ¿Y qué rifaban? Bueno, algunos decían que rifaban el país, pero... No, no eran, no era una rifa. Eran bonos. Bonos patrimoniales 9 de julio. ¿Me entendés? No pierda el tiempo en explicarle este... Alfa bestia, no entenderá nada. Bueno, bueno, no lo trate usted tampoco así. No, pero a veces me... ¿Cuáles son las declaraciones del ingeniero Alzogaray? Bueno, miren, la nota está encabezada así, dice... Alzogaray cree que estaremos peor aún. Y dice, durante los próximos meses se agudizará sin remedio el proceso inflacionario del que sólo los especuladores que viven al margen de la ley se benefician. Es una pesada herencia la que se transmite al futuro gobierno, pero tampoco sus dirigentes han prestado atención a la gravedad de dicho proceso. Siempre haciendo lo posible este muchacho para convertirse en un tipo popular. El Carlito Gardel de los ministros. Sí, sí, sí. Mal aconsejado. ¿Quién? Mal aconsejado. Alzogaray. ¿Así que usted cree que Alzogaray está mal aconsejado? Alzogaray, cuando yo le daba clases de economía... ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Usted le daba clases de economía a Alzogaray? Sí, sí. Y ahora, no, de más que ahora ya tengo alumnos, por ejemplo, como Gelbar, Cafiero, Concepción. Escúcheme, así que Alzogaray, el ingeniero Álvaro Alzogaray es discípulo suyo. No, era. Sí. Era. Ah, era, era. No, no se me hace moda. Ah, claro. Ahora usted le da clases a Cafiero, a Concepción, a Gelbar. Eso es. Yo tengo la foto acá, cuando le daba clases a Alzogaray. A ver, sería muy interesante verla, ¿no? Sería interesante ver la foto de Cafiero. Darle clases. Darle clases. Y a ver cómo toma clases. Pero tenía una en colores. Tenía una en colores. Tenía una en colores, muy buena, no. Bueno, pero si no la tiene en colores, no tiene otro. Blanco y negro, claro, igual, para ver esa figura. Total es lo mismo. Porque es importante ver a él dándole clases. Sí, sí, pero el blanco y negro no dice. No tiene algún chico acá para mandar a tal... No tiene... No, a nosotros nos está tomando por chicos. No, no, escúchame esto. Esto es una cosa que no tiene sentido. Basta. Vamos a parar un poco, por favor. Fidel. Pero pedimos que la muestre. Si tuviera la foto, encantado. Basta con la foto ya, Fidel. Basta con la foto. Tiene foto ni tiene nada. Otra de las noticias importantes que he leído en los diarios es que ya han comenzado a llegar algunas delegaciones para la transmisión del mando del día 25 de mayo. Y entre las importantes figura la delegación brasileña que viene presidida por un senador. Sí, sí, justamente escuché y vi un reportaje que le hicieron por televisión. Estoy más convencido que nunca de que los brasileños son los redes de la diplomacia. ¿Por qué? Bueno, fíjense que este señor senador dice que trae un abrazo de su pueblo para el presidente Lanuce. Y que trae otro abrazo de su pueblo para el presidente Cámpora. Bueno, si lo dejan seguir abrazando, llega hasta Rivadavia, ¿no? Eso en vez de abrazar los cosas, como se llama los brasileros. Sí. ¿Por qué no se ocupan del asunto de la empresa, de todos los brasileros? En vez de tanto abrazo y tanto... Perdona. Que se ocupen de eso. ¿A qué empresa te referís? Esto, de lo que sale en todos los diarios. ¿Pero en qué diario sale? ¿Qué empresa? La empresa de puta ahí. Sí, señor. Se leen todos los diarios. ¿La empresa de puta ahí? Sí, señor. ¿Qué salió? Yo no le he ido absolutamente... ¡Es todo lo diario! Lo sabe todo el mundo. ¿Pero qué empresa es? La empresa de puta ahí. ¿Qué salió? Que se ocupa del agua. ¿Qué se ocupa del agua? Sí, señor. ¿Pero qué es una empresa nueva? Yo no entiendo nada. Es para degenerar. Bueno, perdoname, perdoname, pero es una contradicción. El agua siempre ha servido para purificar, no para degenerar. Para degenerar la corriente, la corriente de coso. ¿La corriente? Sí, señor. Para con la alternada, la corriente para degenerar. Ay, 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 muchachos, muchachos, creo que he tomado el hilo de la madeja, me parece... ¿Lo qué? No, 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 no. Escuchame, vos no te referís a una empresa. Sí, señor. No, vos te referís a una represa. Sí, señor. Bueno, y es lo mismo. No, no es lo mismo represa que empresa. Bueno, sí. No es lo mismo. Bueno, dale ahí. No es lo mismo. ¿Y qué me vas a aclarar más? Bueno, y el agua, el agua no es para degenerarla. Sí, señor. Sino es para generar. Bueno, sí, generar se genera. Sí, sí, generar se genera. Generar corriente. 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 Y la corriente puede ser corriente alternada. Sí, señor. O corriente continua. De corriente, es un corriente. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, y además, esta empresa, que no es empresa, sino represa, se llama la represa de Itapú. Sí, señor. Bueno, y él lo mismo. Sí, sí, y no sabés que yo hablo al berre. Itapú, puta ahí. Él lo mismo. Yo te venco con ventillo. Calzoncillo, yo si son. Calmesa, same, same. Vamos, bien. Pero, ¿por qué no te vas un poco a la represa? A la de Itapú. Sí, a la de Itapú. Sí, a la represa de Itapú. Qué corzo. Este muchacho, hablamos de otra cosa. ¿Qué me dicen de la dieta? A ver, yo tengo una dieta de empanada. Empanada y agua. Es lo más grande que es. ¿Empanada y una dieta de empanada y agua? Empanada y agua. ¿Te acordás del año pasado? ¿Qué? Que estaba gordo yo. ¿Vos gordo? Sí, mirá cómo estoy. Escuchá, mirá, vos con la ropa que usás, yo no sé si sos gordo, si sos flaco, si te bañás, si no te bañás. Bueno, si te bañás, sí se sabe. Sí, sí. Más que saber si se huele, si te bañás. Sí, sí, sobre todo yo que tengo que soportar, digo, que tengo que acá... Vos sos como esos perros, vos sos como esos perros que son muy peludos, muy peludos y muy grandes. Y uno en verano los lleva a que le corten el pelo. Y cuando sale del peluquero de perro se encuentra con que lleva un perrito de alambre, parece. Es algo así. No se sabe si sos gordo o si sos flaco. Con empanada, empanada y agua. No te la conté nunca, ese es lo más grande que hay. Un mes, morfa de empanada, ya que la empanada tiene calorías. Una dieta. Tiene frío, tiene cosas para... Es desinfectante para las infecciones. Llame, llame, animal. Yo no te hablo de esa dieta. Sí, señor. Bueno, termina con la apología de la empanada. Sirve para la apología también, sirve. Pero será posible, pero será posible, Dios mío. Será Pio Silva, pero pará. La bestia, pará. ¿Sabés que ayer el señor presidente, por decreto, fijó la dieta de los diputados? Eso está muy mal, señor. ¿Por qué? Porque no tiene ningún derecho, el señor, el anuncio a fijar ninguna dieta, señor. Cada uno hace la dieta que se le antoja. ¿Y si Aldo Tocán por a los diputados lo quiere gordito? No, perdón. Me parece que usted está en un error. ¿De lo qué? Usted está en un caso error, mi amigo. Sí, señor, no. No, ahí pago el caso suro, que es gordito. No, no, ¿qué tiene que ver el caso mío? Si el presidente de la luz se le fija una dieta, usted va a adelgazar. No, 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 no. Y sigan por a lo que... Sigo sosteniendo que usted está equivocado. Si usted me deja, yo le explico. No, yo lo que le quiero... Bueno, dale, a ver. ¿Me deja que le explique o no me le explique, querido? No sé qué. Me tomo el trabajo de explicarle, usted no quiere. Bueno, no sé, Chive, pero es gordito usted, viejo. ¿Qué tiene que ver eso? Es que usted no para, pare un poco. La dieta a la cual se refiere el compañero Carot, perdón, siempre, el compañero Adolfo... ¿Por qué empezamos con compañeros Adolfo? Es que se dice dieta, se dice dieta, ¿me entendés? Bueno, ¿y de cuánto es la dieta, Adolfo? Bueno, la dieta son 800 mil pesos más una asignación extra por representación y movilidad de 500 mil pesos, totalizan 1 millón 300 mil pesos. No está mal, no está mal, no está mal. Sí, no está mal, pero no estoy de acuerdo y además renuncio a la banca. ¿Qué banca, qué banca? Pero usted va a tener una banca, ¿qué va a tener el banco? Usted, lo más que puede tener es una banqueta en su casa. Es que se dice pavada. Diputado. Sí, así que usted es diputado. Diputado, sí. Pero escúcheme, Fidel, yo cuando fui a votar, me preocupé, como todos los ciudadanos, en leer las listas de todos los diputados de todas las boletas. Y usted no figuraba en ninguna boleta. De incógnito. ¿Cómo? De incógnito. ¿Así que usted figuraba de incógnito? Sí, a lo mejor ahorita, precisamente, usted me votó. Y usted no se ríe, usted también me votó, ¿eh? Sí. ¿Y cómo pensaba aparecer usted en el Congreso como diputado? Vestido como el zorro, con una capa, ¿eh? O como el llanero solitario. ¡Rayos, Silván! Vamos, Fidel. Además, fíjese que no estoy de acuerdo por una razón de lógica, que es esta. No todos podemos cobrar, como dice el señor, un millón trescientos mil pesos. No todos podemos cobrar igual. Hay diputados y diputados. Yo me considero superior. Así que esto del sueldo tendría que ser por cartel, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser compañía encabezada por Raúl Lastiri, con la actuación especial de Fidel Pinto y un gran elenco. Hoy, dos sesiones. Cien diputados, cien. Hoy, dos funciones, sábado tras noche. Y a propósito de esto, fíjese que, este, Teatro Astros, hoy tenemos dos funciones. Mañana, jueves, tras noche, tres funciones. No, pero vamos a hablar un poco con la funcionalidad del Teatro Astro, porque el señor Héctor Ricardo García nos va a tirar la bronca. A él no le gusta que se hable de esas cosas, ¿eh? En vivo y en desnudo, se lo digo a usted, porque si yo no me escucho... ¡Pare, un poco, por favor! Estamos hablando de los... En vivo y en desnudo. Oye, funciona eso. Mañana, jueves, tras noche, corriente siete, cuatro, seis. Pero, ¿qué? Si ya sabemos dónde queda todo el mundo, ¿sabes? Sí, siete, cuatro, seis, Teatro Astros. Oiga, termina con lo del Astro, ya. Estábamos hablando de los... Sí, eh, Tita Merelo, eh... Pero esto es una cosa de locos, basta, Fidel, basta. Te voy a decir más, este, de las tres funciones de mañana y la... Y posee el sábado, este... ¡Sáquese el casete del Astro! ¡Sáqueselo! ¡Largo! Siete, cuatro, seis, siete, cuatro, seis corrientes. ¡Ja, ja, ja! Una manada de chico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja!